Las escuelas y centros de educación infantil de Almería acogen este curso 2019-2020 a más de 9.500 niños menores de 3 años. Son 210 centros, entre públicos y privados, adheridos al programa de la Junta de Andalucía los que han iniciado el curso. La Consejería de Educación Deporte ha puesto a disposición de las familias 12.207 plazas financiadas con fondos públicos, incrementándose la oferta educativa en Almería, con 459 puestos escolares más en 33 unidades. La Delegada Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, María del Carmen Castillo, ha inaugurado el curso escolar de la Escuela Infantil La Rosaledad de Roquetas de Mar, acompañada por la directora del Centro, María Dolores Reina, y el concejal de Educación, Cultura y Juventud de Roquetas de Mar, Juan José Salvador, donde pudieron conocer de primera mano la puesta en marcha de esta nueva etapa. La delegada destaca la importancia que tiene esta etapa, además de por la contribución a la conciliación familiar y laboral, por su carácter educativo, dado que tiene como objetivo contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños, y donde la colaboración de las familias con el centro es fundamental. Andalucía destinará este año más de 315 millones de euros al primer ciclo de educación infantil, 13 millones más que en el anterior, lo que la convierte en la comunidad que invierte más en este nivel. El índice de escolarización se sitúa ya en el 47% de la población de 0 a 3 años y supera en 14 puntos la tasa del 33%, marcada por la Unión Europea como objetivo para 2020. El precio público más que moda este servicio es de 278 euros para un periodo de 8 horas, incluido el servicio de comedor. En este coste máximo para una familia que no tenga acceso a ninguna bonificación. Cabe recordar que las bonificaciones se distribuyen en nueve tramos, desde el 100% al 10%. El primero de estos tramos, que supone la gratuidad y un ahorro máximo por plaza de 3.067 euros al año, se aplica a las familias con más de tres hijos matriculados en el primer ciclo de educación infantil. Las que tienen víctimas de violencia de género o terrorismo, las que presentan riesgo de exclusión social o carencias y dificultades en la atención de las necesidades básicas de los menores y aquellas con renta per cápita inferior al 0,5% del IPREM. Según las provisiones de la Consejería, este curso se beneficiarán de la gratuidad total cerca de la mitad de las familias y, además, en torno al 45%, recibirán alguna bonificación. La Consejería ha puesto en marcha este año novedades en el proceso de escolarización dirigidas a felicitar el acceso al primer ciclo. Desde este año, las familias han podido solicitar, además de centro prioritario, tres más de forma subsidiaria en los centros de tutoralidad de la Junta y en todos los adheridos al programa de ayuda.